La calidez de nuestros termómetros se hace sentir también en el aeropuerto, el Málaga Costa del Sol, por el que durante todo el año se canalizan millones de idas y venidas de visitantes. El año 2011 finalizó con un total de 12 millones 823 mil 125 pasajeros, lo que supuso un incremento del 6,3% y más de 107 mil operaciones. Ahora el recinto costasoleño se prepara para encarar una nueva temporada de verano y lo hace una vez más con ese incremento de movimientos protagonizado por numerosas compañías aéreas que luchan por tener su parcela en esas bienvenidas que tiene que dar un destino, la Costa del Sol, mundialmente demandado, también en las próximas fechas cuando el concepto sol y playa vuelva a ser lo más buscado en la hoja de ruta del anhelado descanso. La temporada alta de verano se inicia este domingo en el aeropuerto que gozará de una conexión con 124 destinos muy diversos gracias a las operaciones que llevarán a cabo unas 45 compañías aéreas. Entre los nuevos destinos con respecto al invierno destacan conexiones con Arlus en Dinamarca, Bérgamo, Venecia, Verona y Bolonia en Italia, Blackpool y Southend en Reino Unido, Bratislava en Eslovaquia, Budapest en Hungría, Burdeos, Marsella y Niza en Francia, Cracovia y Bruklau en Polonia, Belfast en Irlanda, así como otros destinos de países como Noruega, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Rusia, Israel y Finlandia. A nivel nacional los nuevos vuelos anunciados hasta el momento conectarán la Costa del Sol con Badajoz, Talavera de la Reina, Ibiza, Menorca, Asturias y Valladolid según datos de AENA. El aeropuerto Málaga Costa del Sol es el cuarto recinto español en volumen de pasajeros y tercero de la península. Hace dos años inauguraba la nueva terminal, la T3, para dar una mayor cobertura a los movimientos y vuelos y también es testigo de nuevos proyectos profesionales como las aerolíneas Gélit, Volotea o Iberia Express. El aeropuerto Málaga Costa del Sol es uno de los más importantes a nivel europeo. Actualmente conecta nuestro destino de manera directa con 93 destinos de todo el mundo.